Muy buenos días para todos, mi gente, hoy es martes 7 de febrero del 2023, escucha por donde vamos y aquí está tu programa de pronóstico deportivo, Jugadita del Día, tu patica que no se te olvide ¿Te gustó el super bombazo de la NBA que te tenía ayer? Yo te dije que te tenía un super bombazo y escucha lo que te traje hoy aquí en Jugadita del Día, hoy te traje 3 paticas de hockey, un super bombazo de NBA y te voy a agregar algo más, hoy hay un par que pueda, hoy hay un par que pueda también, atención aquí mi gente, pero antes que nada y como siempre, ponemos el día de hoy y bendecimos este día de hoy, martes bendecimos a Jugadita del Día, le mandamos bendiciones a ustedes, mi gente, que Dios bendiga este día que sea un día especial, que sea un día de mucha patica de la que ganan, mi gente, gracias por el apoyo de corazón y con esas bendiciones, abriendo la compuerta de este día martes de hoy, aquí nos fuimos, mi gente, escucha eso ayer, tengo un par de saluditos también, ayer te dije que te tenía un super bombazo a nivel de NBA tú recuerdas que te lo dije, y era el equipo de Sacramento King contra el equipo de Houston Rockets el equipo de Sacramento ganó su partido de 20 puntos de ventaja, tú estás escuchando el super bombazo de la NBA y el Sacramento King de 20 puntos de ventaja, 140 por 120 eso fue el chupru de Jugadita del Día, pero el de hoy es que está bueno, prestar atención y a nivel de hockey, estuvimos dando que te dije que iba a entrar con una super pedrada de hockey el equipo de Tampa y la Florida Panthers, a más de 6 gols y medio, anotaron 8, 7 por 1 ganó el equipo de la Florida, tú estás entendiendo, esa fue otra patica de Jugadita del Día el equipo de New York Rangers ayer contra el equipo de Calgary Flaming te dije que al equipo de Calgary se le hace difícil ganar los partidos en la ruta y que habían ido 7 veces a la prórroga, efectivamente ayer otra vez fueron a la prórroga al overtime y perdió el partido y ganó el que yo te dije, New York Rangers ganó su partido 5 por 4 el corillo que tan activo, la gente que tan activo en el corillo de la ganzúa ayer le dimos el corillo del Premium de Jugadita del Día el equipo de Sacramento King, lógico que teníamos que darle a Sacramento King porque era el super bombazo de la NBA, Sacramento King ganó su partido de 20 puntos y la alta en el equipo de Tampa en el hockey, a más de 6 gols y medio, anotaron 8 esas fueron las dos pedras a la gente que tan activo en el corillo de la ganzúa del Premium de Jugadita del Día ¿tú te entendiendo? hoy le tengo dos más, prestenle atención y si tú quieres ponerte activo en el corillo de la ganzúa de Jugadita del Día que venimos duros de matar hoy, atención aquí es el 1-8-5-7-3-2-6-0-0-6-4 1-8-5-7-3-2-6-0-0-6-4 por 21 días, tú me escribes ahí y yo te digo cuánto yo te cobro pero son dos ganzúas que tengo para hoy, ¿tú estás escuchando? y por aquí también ayer estuvimos dando en el hockey que ahí tuvimos un ligero trapié que fue en el juego de Minnesota Wild que estaba jugando contra los Coyotes de Arizona el equipo de Minnesota en un partido cerrado primeramente se vio ganando el partido 1-0 luego los Coyotes empataron el partido el equipo de Minnesota se fue arriba 2-1 abriendo el tercer tercio pero no hubo forma porque el equipo de Arizona, los Coyotes implementaron su estilo de juego y ganaron el partido 3-2 esos fueron mis resultados de ayer mi gente recuerda que yo te doy mis resultados porque yo no tengo una bola de cristal nosotros aquí en Jugadita del Día damos pronóstico en base estadística y a numeritos y en base a mis conocimientos recuerda que Jugadita del Día ese es un programa mira que vino a cambiar la forma de dar pronóstico de Jugadita del Día ese estilo esa nueva forma de dar pronóstico el cambio que ha dado el dar pronóstico lo trajo Jugadita del Día las estadísticas el comentario del partido el decirte por qué me gusta ganar tú estás entendiendo cómo es también ayer mi gente un poquito aquí de de la serie del Caribe vamos a hablar un poquito de la serie del Caribe porque estamos en pelota en la serie del Caribe ayer se estuvieron jugando cuatro partidos el equipo de Colombia le estuvo ganando al equipo de Cuba que está el equipo de Cuba que vino como la vaca de nena en esta serie del Caribe uno ganado y cuatro perdidos el equipo de Cuba Colombia ganando ayer el equipo de República Dominicana implementando y dando cátedra ayer 10 por 1 el equipo de Panamá la tío Dominicana el equipo de Panamá el equipo de Puerto Rico que le ganó al equipo de Curacao tres por una y a Venezuela y México en la noche el juegazo de la noche a Venezuela le pasaron el rolo anoche en su casa y lo pintaron de blanco siete por cero ganó el equipo de México ahora te voy a dar los resultados de cómo está la tabla de posiciones mira en primer lugar en la serie del Caribe está el equipo de México cuatro ganados y uno perdido hay tres equipos empatados en segundo lugar que es el equipo de de Venezuela el equipo de Colombia y República Dominicana los tres equipos con tres ganados y dos perdidos en cuál se podría decir en cuarto lugar o en tercer lugar se diría el equipo de Puerto Rico el equipo de Panamá y el equipo de Curacao con dos ganados y tres perdidos y el equipo de Cuba ya yo creo sin chance diría yo porque son siete partidos la ronda regular uno ganado y cuatro perdidos el equipo de Cuba mi gente que este año vino uy qué le pasó al equipo de Cuba este año ha sorprendido el equipo de Cuba mi gente un solo partido ganado Cuba en una serie del Caribe Cuba es uno de los mejores equipos pero este año parece que no vino con sus mejores jugadores y le ha pasado factura a eso entonces quedan dos partidos de la serie que se podría decir regular de la serie del Caribe lo que están en pelea son México Venezuela Dominicana y Colombia esos son los que tienen la mejor parte yo entiendo que esos son los cuatro equipos que van a ir a la serie semifinal vamos a ver cómo sigue surgiendo hoy la cartelera de hoy y como ustedes lo que quieren es hockey y te gusta el hockey de jugadita del día entonces hoy te traje tres paticas de hockey te traje un bombazo de NBA y te traje un par que pueda porque ustedes quieren el par que pueda también entonces escucha esto gracias por la visita de ayer casi nueve mil personas mi gente sigan compartiendo el video producción dile a la gente que es lo que tienen que hacer compartan el video denle like y los que no están suscritos por favor suscríbanse compartan el video mi gente y suscríbanse al canal recuerden que por ahí viene el béisbol y que el béisbol es el plato fuerte de jugadita del día hoy todos los equipos que van hacia el clásico mundial tienen que presentar el roster a MLB entonces MLB entre el día de esta noche y mañana hacen revisión de los peloteros y pasado mañana el día 9 a las 8 y 30 de la noche entonces MLB pasa lo line que ellos tienen disponible los peloteros que van por cada equipo entonces MLB lo va a hacer el público el pasado mañana el jueves en la noche entonces vamos a estar esperando eso los roster de cada equipo ahí vamos a ver quién va a jugar y quién no hay muchos rumores de peloteros que van a jugar otros no nada es oficial hasta que Mayor Lee no pase un listado de los jugadores que van y no van no se puede decir quién va y quién no vaya hay muchos comentarios como te digo pero pasado mañana en la noche entonces sabemos los roster oficial ya de Estados Unidos República Dominicana Venezuela Puerto Rico Cuba México ok Japón también que viene duro Japón mi gente Corea que viene por ahí tenemos que hacer un análisis recuerda que yo tengo un programa de béisbol que ahí es donde yo te voy a hacer mi análisis del clásico mundial lo mejor y lo peor del clásico y los equipos que vienen duros de matar atención aquí que nos fuimos en el hockey un poquito de béisbol ahí y escucha esto nos fuimos en el hockey atención aquí que el primer partido en el hockey ya me damos un traguito por la de Spiderman mira Carrepecado para que te ponga activo tú sabes que te gusta Carrepecado tiene que estar grito pero no te pierdes el programa Carrepecado escucha esto el primer partido es el juego de San José Char tú estás escuchando los tiburones de San José que se van a topar de frente en el cajón con el equipo de Tampa Leiting el equipo de San José con un récord negativo la temporada completa 15 ganado y 25 perdido el equipo de San José es un equipo con una ofensiva que se pudiera decir que es promedio porque el equipo de San José promedia 3 gol por el partido que ellos anotan el equipo de San José promedia 3 gol por el partido que ellos anotan el problema con el equipo de San José es su defensa porque a San José le promedian casi 4 gol por el partido 3.84 en los últimos 10 partidos del equipo de San José 3 ganados 4 perdidos 3 veces a la prórroga y ganaron el último partido que jugaron pero hoy se van a topar de frente en el cajón con el equipo de Tampa Leiting que jugó anoche Tampa que Tampa tiene un récord que es un garrote 32 ganados y 16 perdidos el equipo de Tampa a nivel de ofensiva promedia casi 4 gol por el partido que ellos anotan el equipo de Tampa promedia casi 4 gol que ellos anotan y van en casa hoy el equipo de Tampa a nivel de defensa no es ese gran equipo porque le promedian 3 gol también en los últimos 10 partidos el equipo de Tampa 7 ganado y 3 perdidos y perdieron anoche del equipo de Florida Panthers 7 por 1 mira aquí es un buen partido este y Tampa debería sacar la mejor parte porque Tampa va en casa y Tampa es mejor que el equipo de San José a nivel de ofensiva y a nivel de defensa también Tampa es uno de los mejores equipos a nivel de ofensiva el equipo de San José de San José Char los tiburones de San José es un equipo que en todos los partidos el equipo de San José anota su puntico el equipo de San José frequito San José anota su punto y San José promedia 3 gol por partido que ellos anotan hoy en ese partido hay mucha ofensiva igual que anoche con el equipo de la Florida Panthers hay mucha ofensiva y poca defensa porque ambos equipos promedian más de 3 gol por partido que anotan y ambos equipos le promedian más de 3 está usted escuchando hay buena ofensiva y no hay defensa entonces como ayer hoy seguimos las rachas hoy seguimos las rutas con el equipo de Tampa roba la gallina quitintán con ella roba la gallina quitintán con ella los tiburones de San José y Tampa a más la alta de 6 gol y medio a más la alta en el equipo de Tampa esa es la primera patica de jugadita del día y así fue que entramos porque yo siempre entro con una pedra mira y seguimos con la de Spiderman y atención aquí que seguimos igualitos escucha este ahora es el juego de los engrasados de Edmonton Edmonton Oilers que se va a topar de frente en el callejón con el equipo de los Alas Rojas con el equipo de Detroit Red Wings el equipo de Edmonton con una súper ofensiva escucha el equipo de Edmonton con una súper ofensiva el equipo de Edmonton promedia casi 4 gols por partido 3.74 gols que ellos anotan pero el equipo de Edmonton no es buena defensa porque al equipo de Edmonton le promedia más de 3 gols por partido también que le anotan a ellos en los últimos 10 partidos el equipo de Edmonton encendido siguiente ganado uno perdido dos veces a la prórroga y ganaron el último partido que jugaron pero hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipo de Detroit Red Wings el equipo de Detroit con un récord de 21 ganado y 19 perdido el equipo de Detroit es un equipo con una ofensiva que promedia más de 3 gols por partido que anotan ellos le promedian 3.33 no son muy buena defensa el equipo de Detroit el equipo de Detroit en los últimos 10 partidos 5 ganado 4 perdido una vez a la prórroga y perdieron el último partido que jugaron mira el equipo de Detroit Red Wings hoy en su casa debería ser ofensiva recuerda que Detroit va en casa y el equipo de Detroit promedia más de 3 gols por partido yo entiendo que debería haber ofensiva en el equipo de Detroit en su casa recuerda que los equipos en su casa implementan su estilo de juego el equipo de Edmonton que es una súper ofensiva que es uno de los mejores equipos a nivel de ofensiva el equipo de Edmonton promedia casi 4 gols por partido aquí tampoco hay defensa en este partido ambos equipos promedian más de 3 gols principalmente el equipo de Edmonton que promedia casi 4 gols por partido y el equipo de Detroit que en casa promedia más de 3 gols y ellos hoy van en casa con una defensa que no es muy buena la defensa de Edmonton porque le promedia más de 3 gols también entonces la mejor opción en ese partido y seguimos igualitos es Edmonton y Detroit Red Wings roba la gallina roba la gallina Kitintan con ella a más la alta Edmonton y Detroit Red Wings ahí hay dos paticas mira a más la alta en el juego de Edmonton también esa es la segunda patica de jugadita del día y escucha ahora porque ahora vengo con un juegazo porque es un juegazo de verdad y escucha cuál es es el juego de Colorado los avalanches que se van a topar de frente en el gallón con el equipo de los pingüinos de Pittsburgh tú te escuchas los pingüinos hay chichi el equipo de Colorado los avalanches con un récord de 27 ganado y 18 perdido los avalanches hoy van en la ruta y en la ruta el equipo de Colorado avalanches juega bien 14 ganado y 9 perdido el equipo de Colorado es un equipo con una ofensiva que se pudiera decir que es buena porque promedian mantequilla 3.14 pero a ellos le anotan casi 4 gol casi 3 gol también por partido 2.77 son una defensa promedio porque le promedian entre 2 y 3 gol por partido al equipo de Colorado en los últimos 10 el equipo de Colorado jugando bien 7 ganado y 3 perdido pero hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipo de los pingüinos de Pittsburgh que Pittsburgh en la temporada completa 24 ganado y 16 perdido en su casa el equipo de Pittsburgh los pingüinos 14 ganado y 6 perdido en su casa 4 veces a la prórroga el equipo de los pingüinos es mejor a nivel de ofensiva que el equipo de Colorado te lo voy a repetir los pingüinos van en casa y los pingüinos son mejor a nivel de ofensiva que el equipo de Colorado promedian 3.28 gol por partido que ellos anotan la defensa de los pingüinos no es muy buena le promedian más de 3 gol pero en los últimos 10 partidos el equipo de los pingüinos 4 ganado 3 perdido y ha ido 3 veces a la prórroga pero ha perdido 2 partidos consecutivos mira es un buen partido porque ambos equipos son equipos que están en pelea son equipos que a nivel de ofensiva son competitivos porque son prácticamente los pingüinos son un poquito mejor a nivel de ofensiva que el equipo de Colorado pero Colorado no es malo a nivel de ofensiva a nivel de defensa el equipo de Colorado es un poquitito mejor que el equipo de los pingüinos pero el equipo de los pingüinos iba en su casa el equipo de los pingüinos juega bien en casa es un muegazo hoy y yo me quedo con la casa yo me quedo con los pingüinos por su ofensiva porque son mejor ofensiva y porque van en casa los pingüinos de Peace Bull a ganar en el Money Live es una super patica de jugadita del día los pingüinos a ganar en el Money Live en su casa son mejor ofensiva a los pingüinos esa es la tercera patica de jugadita del día y ahora vengo con el bombazo de la NBA y hay un par que pueda tú me dices si te gusta te voy a dejar el par que pueda cuando me vaya pero escucha cuál es el bombazo de la NBA si te gustó el bombazo de ayer escucha este de hoy tú me dices si te gusta qué bombazo el equipo del Minnesota Timberlough que se va a topar de frente en el callejón con el equipo de Denver ese partido a mí me gusta más la alta roba la gallina chuplú con ella roba la gallina chuplú con ella el equipo del Minnesota y Denver a más la alta de 235.5 chuplú es el chuplú y el bombazo de jugadita del día mira muchos puntos en casa de Denver esta noche Denver a más muchos puntos en el juego de Denver y escucha este producción párate que aquí no fuimos nos vamos contigo dile a la gente qué es lo que tienen que hacer antes de dejarle el par que pueda le tengo un par que pueda dale denle like suscríbanse compartan compartan por favor y para el que pueda para el que pueda si tú puedes tú te metes en ese juego como yo te dije el equipo de Finisun se va a topar de frente hoy en el callejón con el equipo de Brooklyn para el que pueda para el que pueda amenillo la baja a menos en el juego de Finisun y Brooklyn net a menos de 226 puntos amenillo la baja es el par que pueda si tú puedes tú lo juegas mira para el que pueda a menos el juego de Finisun es el extra que te traje hoy gracias por el apoyo mira por la de Piderman para que te ponga activo chipiripi chup producción chup mira que no se te olvide que el béisbol es el plato fuerte de jugadita del día recuérdate que aquí también se dan ponches en jugadita del día dile a tus amigos que vengan que la pretemporada los juegos de la toronja y del cactus comienzan el 24 de febrero mira y que venimos con muchas cosas nuevas buenas oh y venimos con segmentos nuevos también te voy a hablar un poquito de eso mañana de las cosas nuevas que vienen vienen cosas nuevas que te van a gustar en el béisbol de MLB porque este programa es de béisbol y es para que te mantenga activo con jugadita del día mira gracias por el apoyo que no se te olvide que el béisbol es el plato fuerte de jugadita del día nos vemos mañana vamos allá